1, 2, 3 Vamos, vamos a bailar En la plaza estoy pagando la megrita Y el megrito que a la orilla está bailando ¡Rrrrrrrrr! ¡Aaah! 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 Vamos, vamos a bailar En la plaza estoy pagando la megrita Y el megrito que a la orilla está bailando Toda la cumbia muy caliente Yo la seguí bailando Y en su casa va llorando En la suelda va gritando Todo el mundo va gritando De buena que está faltando De buena que está faltando Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar En la plaza estoy pagando la megrita Y en la plaza estoy pagando la megrita y en la plaza estoy pagando Agüita Agüita Que no fueran Agüita Agüita Vamos, vamos a bailar Con las brazas que conmigo la me grita Y el me grito que ahorita estoy bailando Con la cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando Y el discana va llorando El azul le va llorando Todo el mundo va gritando De buena te está pantando De buena te está pantando Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Con las brazas que conmigo la me grita Y el me grito que ahorita estoy bailando El PPG ¡Dios cariño! ¡A esto! 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 ¡A esto!